¿Cómo sabría? Es tu vida, tú haces lo que quieras con ella, ¿bueno? Pero por favor te pido que lo pienses, porque yo no quiero, ni puedo sufrir de nuevo. Pepa me dijo que los ojos de Patrick brillaban cuando te cantaba esa canción. ¿Lo hizo con tanta pasión? ¿Con pasión? Sí. Linda, estaba empurecido, con rabia. De verdad que yo no sé qué más hacer. Se me está acabando todo el repertorio. Amelia, tienes que hablar con él. Se nota a lo lejos que ustedes se aman. Sería como un crimen para el amor que ustedes no tuvieran junto. Pero es que mientras yo más me acerco, él más se aleja. Los hombres son extraños, muy extraños. Cuando uno los trata como un rastrero y como peleles, andan arrastrándose como gusanos. Son raros. Tú todavía no te lo puedes sacar del corazón, estoy segura. No. O sea, sí. Ahora estoy con Jerry y me gusta mucho y lo quiero harto. Luis puede hacer lo que quiera con su vida, a mí me da lo mismo ya. Mira, linda. Yo lo único que te voy a pedir es que no haga sufrir a Jerry como yo. Por favor. No. Eso nunca. Y se lo voy a demostrar mañana para que no le quede ninguna duda. A todo esto no te he preguntado por cárter. Mañana te cuento. Mañana. Ahora a dormir. ¿Estás segura que no me quieres contar, patuda? Buenas noches. Oye. ¿Y Coso? Yo no la vi. Yo tampoco la he visto por ninguna parte. ¿Le habrá pasado algo? No creo. No. Ella siempre está bien. No. Hola, Jerry. Linda. Hola. Perdón por lo de anoche, Jerry. Yo no quería que te enojaras. Ay, no, no. Tranquila. Tenía que conversar con Luis. No, no tenía que hablar con él. Bueno, a veces pienso en Luis, pero... Pero yo no quiero estar con él. ¿Lo dices en serio? Súper en serio. Quiero estar solamente contigo. Linda, pero de verdad, si tú necesitas más, Dios. Solo contigo. Linda, te juro, te quiero tanto. Eres la mujer más linda de este mundo. No, Jerry, no. Ay, perdón. Jerry, siéntate. No, 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 no. No. Mejor quédate así. ¿De verdad? Linda, soy el hombre más feliz de este mundo. Le gritaría a todo el mundo. ¿Cuánto te quiero? No, pero tranquilo. Antes hay que decirle a Luis. Sí, ahí tiene que decirle a Luis. Hermano. Hermanito. Luis. Luis. Hermano. Hermano. Hermanito. ¿Cómo estás? Estás borracho, Luis. ¿Porracho yo? No. Yo estoy de lo mejor. Mírame. ¿Y cómo no? Si estoy comprometido con la mujer que amo de este chiquito. ¿Ah? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No sé qué crees que hacer, Jerry. Luis. ¿Te parece mejor si vamos a hablar afuera? Linda es la clave de todo. Luis. No es el momento, bueno. No me lo puedo sacar de la cabeza. No sé por qué. ¿Estar con Serena? ¿Algún error? Sí. Es un error. Hermano. Eh... Tenemos visitas. ¿Visitas? Estás... Estás con Emilia. ¿Sí? ¡Felicitaciones, hermano! ¡Qué buena noticia! Ya. Entiendo. Yo lo voy a dejar solo, ya. Me alegro tanto, Jerry. Me alegro tanto que estés con Emilia de nuevo. No, Luis. No es Emilia. Soy yo. Linda. Linda. Linda.